Para el 2015 deseo más grupos de investigación para la Universidad Nacional. I wish you a Merry Christmas and a New Year filled with love and peace. Mi deseo para la Universidad es éxitos. Para el año 2015 yo le deseo a la Universidad Nacional de Colombia, C de Medellín, genialidad. En el 2015 les doy a la Universidad más seguridad en el campo. Mi deseo especial desde la oficina de planeación es que vamos a ser en el 2015 altamente participativos, fuertemente comprometidos y suprema y gratamente felices porque somos comunidad UN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!